¿Qué es el fútbol? Es lo más lindo del fútbol y ahora hay que tratar de aprovecharlo y como lo está diciendo ahora, tratar de ganar cosas importantes con la institución porque necesitamos y es el objetivo principal que queremos todos los que estamos acá. ¿Cómo toma Víctor este momento donde se le va a dar una nueva oportunidad seguramente y que por ahí se están hablando de otros arqueros también en los medios y demás? Lo importante ahora es tratar de llegar bien, de llegar al 100% en lo personal, lo único que me importa es tratar de estar al 100% y si me toca tratar de rendir y de poder estar a la altura de lo que todos están esperando. ¿Te sentís titular Víctor? Uno siempre se siente así, lo más importante ahora es como te dije, está bien y después el profe es quien toma la decisión. Yo creo que nosotros nos preparamos cada uno de nosotros para estar al 100% y después el día a día y el rendimiento de cada uno va a decir a lo mejor si no tocas Víctor. Yo creo que nosotros nos preparamos cada uno de nosotros.